Tras la petición que presentó la Comisión de Árbitros ante la Comisión de Apelaciones, se dio a conocer que el paraguayo Pablo Aguilar Defensa de América, así como el delantero de Toluca, Enrique Triberio, fueron suspendidos un año además de una multa económica. A través de un comunicado se explicó, una vez analizados los documentos y pruebas aportadas, la Comisión de Apelaciones determinó revocar las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria en la fecha 10 de marzo de 2017, respecto a los jugadores Enrique Triberio del Club Toluca y Pablo Aguilar del Club América. Señaló que los futbolistas de Toluca y América tendrán un año de suspensión y una multa de $33,970 por haber infringido el artículo 18 inciso N del Reglamento de Sanciones. Con esto, ambos elementos se perderán lo que resta del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX y el Apertura 2017, así como aproximadamente nueve fechas del clausura 2018. Notimex.